La poderosa Malbec es un vino en el que podemos encontrar las típicas características del Malbec, como ese color violeta tan intenso, los aromas a ciruelas y a frutas muy patentes y muy presentes en nariz y una boca untuosa y atraciopelada que nos invita a seguir tomando. La poderosa es una línea de vinos en la que nosotros priorizamos este espíritu aventurero de querer buscar, donde nos animamos a hacer un Malbec diferente, más joven, más moderno, características diferentes, más nuevo mundo, diferentes a nuestras líneas reserva. La poderosa encarna eso un poco, encarna el espíritu de aventura y de descubrimiento, no solo descubrir cosas nuevas, sino descubrirse a uno mismo y animarse a romper los límites y a salir de las pautas establecidas. Los invito a conocer la poderosa Malbec. Gracias por ver el video.